Mientras mi mente viaja donde tú estás Mi padre grita otra vez Que me malgastó mi futuro y su paz Con mi manera de ser Aunque no escucho ya estoy lejos de aquí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde Cuando no sigo a los demás Y soy rebelde Cuando me quieras la rabia Y soy rebelde Cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde Cuando me cuento a la vez Y soy rebelde Es que quizás Nadie me conoce bien Alguno de estos días voy a escapar Para jugarme todo por un sueño Todo en la vida es a perder o ganar Hay que apostar, hay que apostar sin miedo No importa mucho lo que digan de mí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde Y soy rebelde Cuando no sigo a los demás Y soy rebelde Cuando me quiero estar rabia Y soy rebelde Cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde Cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde Y soy rebelde Y es que quizás Yo soy Anaí Yo soy Maite Yo soy Cristian Yo soy Christopher Yo soy Poncho Soy Dulce Somos RRR Don't be, don't be, don't be Don't be, don't be